Llegué sano y salvo a Reykjavik, la ciudad principal de Estotilandia, y al desembarcar estaba encantado de ser atrapado en los abrazos de mi amigo más estimado amigo, Kubla Khan, el cham de Tartaria. Él y yo habíamos hecho juntos las estepas y Sanadu en días pasados, mientras era su invitado en su palacio en Trabagliato. Me presentaron a su esposa, Kenes, y monté su famoso caballo de bronce varias veces. Bienvenidos a Desvendando Noticias. ChroniclingAmerica.lock.gov es el portal de periódicos antiguos mantenido por el Congreso de los Estados Unidos. Estamos hablando de periódicos entre 1789 y 1963. Por cierto, en el canal ya he hecho traducciones de esos artículos antiguos en el pasado, así que después de revisar varios al buscar la palabra Tartaria o Tartary, estos fueron los resultados. 795 artículos de Tartaria, 7354 artículos de Tartary. De todos los que he revisado hasta la fecha, hubo uno definitivamente que me llamó la atención, al cual le he dado muchas vueltas y pues he querido compartirlo en el canal, más que con preguntas que con respuestas. Así que les compartiré lo que he investigado. De hecho, sus comentarios podrían ayudar muchísimo a entenderlo aún más. El artículo es un poco extenso, así que les voy a dar un resumen de algunas partes y detenerme en las partes importantes para leerlo literalmente. El artículo es de un periódico de Hawái llamado The Hawaiian Gazette, La Gaceta de Hawái, con fecha del 28 de mayo de 1877. Algo importante de rescatar es que Hawái era un reino antes de anexarse a Estados Unidos. De hecho, su anexión oficial como estado es en 1959, un año después de la fundación de NASA, por cierto. De la Hawaiian Gazette, Chronicling America nos dice, La Gaceta Hawáiana de Circulación General de 4 a 8 páginas se publicó en Honolulu, en inglés y algo de hawaianos semanalmente de 1865 a 1893, y semestralmente de 1894 a 1918. Durante sus 53 años de existencia, el periódico informó sobre cuatro monarcas hawaianos, el derrocamiento del reino hawaiano, la anexión de Hawái a los Estados Unidos y el establecimiento del territorio de Hawái. También se dice que, a mediados de la década de 1870, el periódico se volvió decididamente antimonárquico cuando las opiniones del rey Kalakawa y los de la oligarquía local, un poderoso contingente de intereses azucareros pro-americanos y pro-anexión, comenzaron a divergir. Este fue el ambiente del diario para el momento donde el artículo se escribe. El artículo es una carta de alguien que se queja contra la editorial de la Hawaiian Gazette porque al parecer en artículos recientes se ha tocado el tema de la inmigración. En una de las primeras líneas acerca de la inmigración se dice, todos reconocen que es un tema de la mayor importancia para el futuro de estas islas. Según el autor de la carta, la editorial del diario ha hecho un trabajo pésimo en cuanto al tema y llama a la editor jefe un burro, que al parecer ya había fallecido. El autor de la carta continúa con las metáforas y usa uno de los personajes mencionados en los viajes de Gulliver, los Oihem Homs, que son una raza inteligente de caballos, para decir que si ya son animales en la editorial, a él le habría gustado llamarlos como esa raza inteligente de caballos al menos, pero que no es así. La introducción no agrega mucho al tema, pero en forma general este es mi resumen. El escritor se queja del periódico y el editorial, específicamente en su prosa y poesía, y al parecer estaba muy enojado de cómo han tratado el tema de la inmigración, y él quería aprovechar el espacio para dar su teoría en cuanto al tema. Para esto él nos contará de sus viajes y de su misión de inmigrantes en esos viajes. El artículo empieza con un número romano extenso, para decirnos el año cuando realizó este viaje. Después de hacer el cálculo, el autor se refiere al año 1812. Lo primero que pensé fue que si el artículo fue escrito en 1877, estamos hablando de que el escritor se devuelve 65 años atrás. Podríamos asumir que ya era anciano en el momento que escribió la carta. Para esta parte leeré textual el inicio de su travesía y dice así. En el año 1812, los amigos más íntimos, Lord Brougham y el conde Shaftesbury, me indujeron a emprender una misión filantrópica de introducir una colonia de mosquitos en Islandia y las regiones al norte del polo norte, con el propósito de mantener a los habitantes con calor. Las estufas de leña y tío Sam eran extremadamente escasas. Recolecté unos miles de billones de mosquitos, cada uno de los cuales fue cuidadosamente embalado en un cajón de madera de alcanfor y alimentados durante el viaje con una cuchara de plata. Simplemente menciono esto para mostrarle el inmenso trabajo de esta tarea y cuando le digo que lo hice todo yo mismo, espero que usted y sus lectores me den la misma credibilidad que están dispuestos a reconocer a las declaraciones de EMD. En cualquier caso, reclamo el beneficio de la duda. La primera vez que leí el artículo, interpreté que cuando decía mosquitos se refería a los insectos. Sin embargo, más adelante me pregunté, ¿por qué se escribió con M mayúscula? Esto me llevó a una conexión muy interesante. Un foro dice que mosquitos es un término para llamar a las personas que viven en Somalia y un diccionario me dice que es una raza o grupo de personas que viven en un área entre Honduras y Nicaragua. La zona se llama la mosquitia, zona boscosa y de selva que solo se puede accesar por avión o canoa. Indagando aún más con una colaboradora hondureña, me confirma lo siguiente. En el departamento de Gracias a Dios se encuentra la mosquitia y las personas que habitan en esa zona se llaman misquitos. Aún en los datos que se dan en Honduras, la etnia no queda muy clara. Se dice que fue una mezcla entre las personas de raza negra que habían sido traídos desde África por los españoles y los esclavos que trajeron los ingleses posteriormente. Lo más curioso es que los misquitos han dicho que ahí hay una ciudad perdida. También tiene su propia lengua. Al parecer no les gusta hablar de su cultura, son muy reservados. Más recientemente, científicos franceses y estadounidenses confirmaron la existencia de ruinas y pirámides de una civilización muy antigua, de hecho, de mucha diferencia a la maya. Al área de ruinas se le denominó Ciudad Blanca y a la fecha todavía están en investigaciones, lo cual sugiere que sigue siendo un misterio. Parte de la misma es como si estuviera sumergida en el pantano. Está resguardada militarmente inclusive. Los locales hondureños creen que los misquitos poseen atributos místicos. Seguidamente, el autor vuelve a hacer la mención de mosquitos, pero esta vez en minúscula. Recolecté unos miles de billones de mosquitos, cada uno de los cuales fue cuidadosamente embalado en un cajón de madera de alcanfor y alimentados durante el viaje con una cuchara de plata. La segunda vez que lo leí, pensé que pudo ser un error ortográfico. Sin embargo, al irme a la introducción una vez más, puse en perspectiva que la razón de esta carta era el tema de la inmigración, así que me inclino a pensar que él está hablando de transporte de personas de un lugar a otro. Aún así surge la pregunta, ¿una cuchara de plata es suficiente para alimentarlos? ¿Estará hablando de manera figurativa? ¿Serán embriones? Digo embriones, ya que más adelante nos da una pista de esto. En 1812, ¿ya se realizaban modificaciones genéticas de ADN? Como les dije, este artículo nos da más preguntas que respuestas. El artículo continúa. Navegué desde Gravesend, llegando a Victoria, en el barco, de quien habrás escuchado habitualmente por la gracia de Dios y por su buen sentido y comportamiento, ahora reina de Inglaterra, Gran Bretaña y las islas del canal, Europa, cerca de Asia, que besó mis manos al despedirse de mí. Gravesend y Victoria son puertos del río Támesis en Inglaterra, quiere decir que sale de esta área. En Victoria pasa tiempo con el príncipe de Gales la noche antes de partir, y esto es lo que dice. Como tenía que navegar con mi carga preciosa temprano en la mañana, y como los óvulos tenían que ser alimentados antes de comenzar, tuve que despedirme de su Alteza Real después de la cena. Partimos, él con lágrimas en los ojos y yo con lágrimas en el bolsillo. Finalmente llegamos a la parte donde aparece Tartaria, a la que hicimos mención en la introducción. Llegué sano y salvo a Reyjavik, la ciudad principal de Estotilandia, y al desembarcar estaba encantado de ser atrapado en los abrazos de mi amigo más estimado amigo, Hublacán, el cham de Tartaria. Él y yo habíamos hecho juntos las estepas y Sanadú en días pasados, y mientras era su invitado en su palacio de Travagliato, me presentaron a su esposa Canis, y monté su famoso caballo de bronce varias veces. Resulta ser que Reyjavik todavía existe y es la capital de Islandia. Lo más curioso es que Estotilandia no está en los registros actuales, pero cuando indagué a qué área se refiere, me llevó a una historia de ficción y a datos reales proporcionados por el Museo Davistown del estado de Maine. Aquí está la introducción de la historia. Antiterra, también conocido como demonia, es un planeta distante en algún lugar del universo, pero extrañamente similar a Terra, incluso si las similitudes y diferencias son difíciles de precisar. Tiene un sol, una luna y un cielo estrellado. Tiene una atmósfera y masas de tierra y agua. Hay nubes y relámpagos. Hay día y noche. Hay zonas climáticas y estaciones. Hay ríos, lagos, páramos, montañas, desiertos, bosques y praderas. Hay una fauna y una flora, muy parecida a la de Terra. Y hay seres humanos que externa e internamente parecieran ser idénticos a los de la Tierra. Los continentes de ambos planetas parecen estar distribuidos de manera similar y los países en ellos parecen estar donde están en la Tierra. También tienen los mismos o muy similares nombres. En el mapa podemos notar que toda la parte norte de Norteamérica corresponde a Estotilandia. De hecho, hay mapas oficiales antiguos que sugieren que Estotilandia está al norte de Canadá. El museo de Davistown es un museo regional de historia, herramientas y arte en la región montañosa de la costa central de Maine. Según su sitio, esto nos dicen de Estotilandia. Antonio Seno, en el informe sobre los viajes de él y de su hermano, relata que un barco pesquero de Frieslandia, conducido por una tormenta muy al oeste, llegó a un país llamado Estotilandia, cuyos habitantes comerciaban con Engroeneland, Groenlandia. Este país, Estotilandia, era muy fértil y tenía montañas en el interior. El rey de Estotilandia, al ver que sus invitados navegaban con mucha seguridad con la ayuda de un instrumento, la brújula, los persuadió para hacer una expedición marítima a otro país al sur llamado Drogeo o Dróceo. Allí tuvieron la desgracia de caer en manos de la tribu más bárbara. No es indigno a Cristóbal Colón, porque por él se descubrió por primera vez, se dio a conocer y se comunicó de manera rentable al mundo cristiano en el año de nuestro señor 1492. Sin embargo, descubrí que la parte norte del país se llamaba Estotilandia, que, sobre todo, se extiende hacia nuestra Europa y las islas de la misma, a saber Groenlandia, Islandia y Frislandia, fue encontrada hace tiempo por ciertos pescadores de la isla de Frislandia, impulsada por la tempestad en la costa de la misma y fue descubierta alrededor del año 1390 por un tal Antonio Seno. Hay altas probabilidades que la parte norte de Canadá se llamaba Estotilandia y que fue borrada de los mapas actuales. ¿Será que el área del Ártico eran aguas navegadas para comercio? Siguiendo con el artículo, se dice que en Estotilandia, al desembarcar estaba encantado de ser atrapado en los brazos de mi amigo más estimado amigo, Kubla Khan, el Cham de Tartaria. Él y yo habíamos hecho juntos las estepas y Sanadu en días pasados y mientras era su invitado en su palacio de Trabagliato, me presentaron a su esposa Kenneth y monté su famoso caballo de bronce varias veces. Acá la autora aprovecha para contarnos que su relación con el Cham ya tenía un pasado y nos comenta de dos lugares. Indagué en Sanadu y es otra manera de llamar Shangdu, área entre China y Mongolia, y por las fotos se ven como sabanas. Podría ser que el autor y el Cham de Tartaria recorrieron esa área. Luego dice que tiene un palacio en Trabagliato. Lo que encontré es que Trabagliato es un pueblo en Italia que pertenece a Brescia. Hice una búsqueda de la arquitectura. Se nota que es antigua y hasta podría haber pasado por la llamada inundación de lodo viendo algunas de esas fotos. ¿Creen ustedes que aquí estaba ese palacio al que se hace mención? Regresando a Islandia, el autor describe a inmigrantes de la siguiente manera. Aquí vi a algunos inmigrantes de aspecto probable que estoy seguro de que se asimilarían con la raza hawaiana, siendo muy sobrios, honestos y trabajadores, como los euroasiáticos y los alsacianos. Mi viejo amigo el Cham se ofreció a darme dos o tres en proceso de juicio y tengo que hacerlo por el último comunicado por teléfono que les envié con el fin de presentarlos a la junta de inmigración. Espero grandes resultados. Este extracto nos da la idea de que entre el autor y el Cham de Tartaria hubo un intercambio de inmigrantes, o sea, ¿estamos hablando de tráfico humano? Lo curioso es que son dos o tres personas, lo cual lo haría más manejable llevar de vuelta que un millón de mosquitos. Curioso que se menciona la palabra teléfono. Según la ciencia oficial el teléfono se inventó en 1876, sin embargo el viaje de este autor empezó en 1812. ¿Será que ya se usaba antes de 1876? Podríamos pensar que quizá quiso decir telégrafo. Sin embargo, el telégrafo fue inventado entre 1830 y 1840, después de 1812. ¿Qué piensan ustedes? El artículo continúa diciendo, Los mosquitos no fueron del todo un éxito. Tenía demasiados. Se levantaron en una nube uno por uno cuando se abrieron las cajas, y ennegrecieron toda Islandia y los ojos de los habitantes. Si el tema central es la inmigración, es por eso que no creo que esté hablando de insectos. Quizá esté hablando en sentido figurativo. De hecho, la palabra clave en mi opinión es la palabra ennegrecieron. Blacken en inglés. Ya en mi canal he hablado de borrar la historia del papel de la raza negra. Así que, ¿será que estaban tratando de llevar óvulos engendrados de raza negra a Islandia o la zona ártica para algún experimento genético? ¿Será que este grupo de personas de color negro está ligado al área de Honduras llamada la mosquita? Por esa razón pregunté previamente qué opinaban de la manipulación genética. Si pudiera corroborar esto al 100%, el artículo tendría muchísimo más sentido definitivamente, sin querer desviarme del tema, pero también logré indagar de leyendas de los esquimos donde dos mujeres engendran mosquitos. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber qué piensan. Después de que esto sucede, el autor nos cuenta lo que sigue de su viaje. El artículo empezará a mencionar lugares por donde él pasa o hace escala. De hecho, cuando se abrió el pastel, los pájaros comenzaron a cantar, y me alegré de salir del país, lo que hice a modo de trineo a Tequendama. De allí, a Tishamingo, a través de Ostiyug Beliki, Oshmonihim y Inhamben Yamban, llegando finalmente a Yekatarimburg y Conkill, que como todos saben, es la capital de Escandinavia, Custos Rotolorum. La única referencia en internet de Tequendama es Colombia, el salto de Tequendama, donde está este antiguo hotel con esta arquitectura. Si sos de Colombia y tenés más detalle de Tequendama, ponelo en los comentarios. ¿Será que el viajero desde Islandia fue hasta Colombia? ¿O será que había otra área en el mundo con ese nombre y ha sido borrada? Quizá el virreinato de Nueva Granada tenía mucho que decir de inmigración para que este personaje se dirigiera hasta allá. ¿Qué piensan ustedes? Tequendama tuvo que pasar por Ostiyug Beliki, Oshmonihim y Inhamben Yamban para llegar a Tishamingo. Encontré dos referencias de Tishamingo. Las dos están en Estados Unidos. La más llamativa es en el estado de Oklahoma. Digo llamativa por su arquitectura y por el hecho que Oklahoma es uno de los estados con más tribus aborígenes en Estados Unidos y uno de los últimos en unirse a Estados Unidos. De Ostiyug Beliki encontré que en un diccionario antiguo se puede escribir Ustin Beliki. Beliki en bosnio, croata y serbio significa grande. Aunque no he encontrado el significado de Ustin, hay dos referencias en Estados Unidos de Beliki. El Gran Cañón, Beliki Kanjon y el Parque Nacional La Gran Cuenca, Beliki Basin. Tendría sentido que tenga que cruzar algo extenso antes de llegar a otro destino. Sin embargo, Oshmonihim y Inhambe Yamban, Google no me devolvió nada. ¿Serán lugares inventados? ¿Serán nombres que ya no están en los registros de la historia? ¿Serán nombres en otro idioma? Luego dice que finalmente llega a Yekatarinburg y Comkiel, que como todos saben es la capital de Escandinavia. Yekatarinburg al parecer es un área en Rusia, pero en Comkiel es un área en Escocia, ahora llamada Iona. Pero el artículo lo hace sonar que es un área en Escandinavia. Parece muy confuso, pero me hace pensar que la región ártica pudo ser muy activa y de fácil acceso a varios lugares en el pasado. ¿Qué piensan ustedes? El artículo continúa diciendo, aquí me encontré con un viejo conocido, el hijo de mi estimado amigo, el Nula Nula de Wagga Wagga, de la tribu Gatimaniapoto de Gatita Matters, que me condujo en Subugi, a través de las llenuras de Neuralgia, en la frontera siberiana en 1859. Era un joven caballero notablemente independiente y podía hablar con 175 idiomas diferentes. Un Nula Nula es un tipo de arma originaria de Wagga Wagga, que es un área en Australia, pero el autor describe a su amigo con los calificativos de esa arma, su amigo es de la tribu Gatita Matters, que es de Nueva Zelanda. Entonces resumiendo, en algún lugar de Escandinavia, el autor se encuentra con un amigo conocido que tiene conexiones con el área de Australia o Nueva Zelanda, y que lo transporta en Subugi. Miren si buscamos la palabra en Google, no es solamente caleza o carruaje, el término se refiere a un tipo pequeño de automóvil. ¿Será que están hablando de un tipo de automóvil avanzado en 1859? Según la historia oficial, el primer automóvil fue hecho en 1885. Desde Escandinavia, este amigo lo llevó hasta la frontera siberiana. Ahora la pregunta es, ¿la frontera con Europa, que es al oeste, o una posible frontera con Norteamérica, al este? ¿Qué piensan ustedes? Después nos dice este detalle de esta frontera siberiana. Fue aquí, no juraré que sé exactamente dónde estoy ahora, pero no lo entenderán tan bien como puedan los artículos descriptivos del EMD, que me encontré con el remanente de esta notable rama de la raza azteca y huasacualco, a saber, la Valkiria. En cada caso, tienen que retroceder 350 revoluciones, me refiero a generaciones, para encontrar a su antepasado original, y cuando lleguen allí, probablemente encontrarán que lo colgaron por mentir o recoger y robar cacahuates. Sin embargo, estoy convencido de que son la clase de inmigrantes más deseables para atraer a estas islas, y si el gobierno del país desea alguna información sobre el tema, me complacerá proporcionarla. El autor nos está diciendo que en una frontera siberiana está el remanente de la raza azteca y huasacualco, y nos especifica que son Valkiria. Esto fue lo que encontré como Valkiria. ¿Será que eran solo mujeres? Lo otro es que no hay registros modernos de huasacualco, sin embargo, en un libro antiguo parece ser un lugar en México con puerto y un ismo, y no encontré nada más. ¿Será una parte geográfica desaparecida? ¿Qué hace esta raza en la parte norte del mundo? ¿Estará conectada con la raza de mosquitos con que inició este artículo? ¿Estarán conectados con esa área en Honduras, donde yace una ciudad antigua? ¿O quizá este señor se encargaba de mover varias razas de Mesoamérica a las zonas árticas con manipulación genética? Al ser esta carta escrita a una audiencia en Hawái, la frase, sin embargo, estoy convencido de que son la clase de inmigrantes más deseable para atraer a estas islas, se podría interpretar que el autor está tratando de ofrecer traer esta raza a Hawái también. ¿Qué piensan ustedes? La última parte del artículo dice, la religión de ellos se combinará admirablemente con cualquier cosa, dividiéndose en ocho partes, griega, romana, hindú, protestante, hao-hao, hula-hala, mormona y musulmana. Afirmo que los inmigrantes que recomiendo son infinitamente preferibles a esos bribones euroasiáticos, las mascotas del EMD, que es la compañía madre del periódico. Además, estos aztecas no pertenecen a nadie y se pueden obtener por nada. Queda claro que está ofreciendo traer inmigrantes a Hawái, al parecer los aztecas son únicos y son cómodos en precio. Para finalizar, el resumen de eventos sería, una persona con conexiones a la realeza lleva millones de mosquitos con M mayúscula, posiblemente de la mosquitia Honduras a Islandia donde lo recibe el Cham de Tartaria y con el cual hizo un intercambio de inmigrantes. Se nos describe que el autor y el Cham de Tartaria tienen recuerdos de pasar juntos en China e Italia posiblemente. En su viaje de regreso pasa por Tequendama, posiblemente Colombia, luego se va a Tichamingo, posiblemente Oklahoma, Estados Unidos, y luego a Escandinavia, donde se encuentra con otra personalidad. No dice quién es, pero que tiene conexiones con Australia y Nueva Zelanda. Esta personalidad habla muchos idiomas y lo transporta en un buggy a la frontera siberiana donde se encuentra con el remanente de una raza azteca y huasacualco, que nos sugiere probablemente personas de Mesoamérica. El autor de la historia está diciendo todo esto para ofrecer posiblemente inmigrantes a Hawái, y este transporta personas de un lugar a otro, haciéndolo probablemente de manera física o quizá con manipulación genética. Definitivamente es un artículo que da mucho para hablar. Dejaré el PDF de mi traducción en la descripción del video para aquel que quiera leerlo y analizarlo más a profundidad. Por ahora sería todo, y sus comentarios más que nunca serán valiosísimos para entenderlo aún más. Si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo o escribir un comentario. Hasta la próxima.